Hola familia, bienvenidos un día más. ¿Qué bols? Mira, si quiere salir, cada día no puede salir, pero cada día no puede salir, a ver a las nenas, cada día no, ¿eh? Solo cuando a ti te toques y besitos, besitos, besitos. Vamos a enseñarle estas cositas a las nenas, que ha utilizado la mami, ¿sí? Pues venga, ¿me quieres ayudar? Sí, no, te pones ahí un ratito, te sientas, venga, vale, ya has tenido tu minuto de gloria. Bueno, chicas, hoy os quiero traer mis favoritos o los productos más usados durante este mes de enero. Os he sacado solo lo que es maquillaje. Este mes no me he maquillado mucho, bueno, todas ya sabéis más o menos lo que me ha pasado. Sí que os quería decir que os doy las gracias por el último vídeo que hice, que me desmoroné un poquito. Habréis visto que este vídeo ya no está, lo he borrado porque no me gustaba nada verme como me vi, entonces me lo he quitado, me lo he quitado, pero no voy a poder contestaros a todas, pero sí os quiero dar las gracias por todos los ánimos que me habéis dicho, por todas las palabras que me habéis dicho, porque hay frases que me han llegado al alma y hay historias que me habéis contado que yo he dicho, Angie, levántate porque de qué puñetas te estás quejando. O sea que por favor, daros todas por contestadas, que os doy un beso enorme, que muchísimas gracias y que me habéis hecho un bien tremendo. Así que de aquí os mando un besito, un besito, un besito. Las demás no lo podréis ver porque ya os digo que lo he borrado, lo he borrado porque no me gustaba verme así. Así que nada, os voy a traer pues lo que he utilizado pues las veces que me he maquillado. Desde principios de enero, desde que vinieron los reyes y papá noel, pues os voy a enseñar dos de las paletas que he utilizado porque he querido darle traya ya que las tengo y la verdad que estoy muy contenta. Y es esta, la cromacolor de Sephora, que bueno ya tengo un review hecho tanto de las sombras como de los lápices. Deciros que estoy contenta... Uy, esperad que aquí está el espejo, a ver si le puedo dar la vuelta. Eso. Aquí está. Deciros que estoy súper contenta, que tiene un montón de colores. Es cierto que hay algunas que son más polvorientas que otras, pero muy muy poquito. Que se trabaja muy bien. Tiene el plastiquito, así lo veréis mejor. Se trabaja muy bien, aguantan muy bien. Yo siempre me pongo prebase, pero ya es por rutina porque yo tengo los párpados bastante secos. Pero bueno, que me gusta y estoy muy contenta con lo que me trajeron los reyes. Papá noel, papá noel. Bueno, el tío. Vale. Y lo mismo digo de los lápices. Hoy también lo llevo puesto. Lo que pasa es que no he utilizado esta paleta, sino otra con el look que hoy. Que jolín, cuando me queda bien nunca lo grabo. Pues lo podía haber grabado y ya tendríais un look. Pues no, no lo he grabado. Pero bueno, voy a intentar hacer para otro día. Y nada, los lápices que también estoy súper súper contenta. Entonces le he dado marchita y le voy a dar mucha marchita. Porque quiero ya salirme un poquito siempre de los tonos tan marrones, tan marrones que llevaba. Y estoy viendo cada look que estáis haciendo en verdes, en Pilar cuando enseñó sus verdes. Luchi con sus tonos que se pone maravillosos. Y digo, pues me voy a lanzar yo con ellos también. O sea, esta paleta ha sido fija. Otra que desde Reyes la tengo. Y hoy sí que el look que llevo, no sé si, esperaros. A ver si lo podéis ver bien. El look que llevo hoy, lo tengo hecho con esta paleta. Y estoy maquillada desde las 9 de la mañana y son las 4 de la tarde. A ver. Para allá, Angie, para allá. Vale. Pues es esta paleta de Kiko. Es la 03. Y son, pues, marrones. Pero unos marrones tan especiales, pero al que voy a quitarla. Son unos marrones tan, tan especiales que me encantan. O sea, deciros que veréis que no he sacado la Naked Basic ni la Naked Basic 2. Porque este mes no la he utilizado. No lo sé. Con esta y con la otra me ha ido de lujo. Y otra de las sombras que he querido ir cambiando, ir probando. Pero eso lo hago yo a solas. Pues no grabo looks. Porque yo hasta que no vea que lo hago bien, pues no lo voy a grabar. Pero que es verdad que a veces me ha salido. Digo, pues mira, está pasable. Y no lo has grabado. Pues es este dúo. A ver. Que os lo enseño. Que lo tengo en la caja. Es este dúo de Baren Minerals. Esperad que me ponga las gafas. A ver. Es este de aquí. Mirad. Vosotras lo leéis. Y deciros que me alucina. A ver si puedo abrir. Son unos tonos bellísimos. Pero bellísimos. No sé si este... Aquí lo podréis ver bien. Son flipantes. Te quedan unos ojos divinos. Se trabaja súper bien. Te aguanta un montón. Pero un montón. Os voy a hacer los swatches para que lo veáis. Porque es que son... Mirad. Tienen unos reflejos divinos. Pero vamos. A ver que lo voy a poner aquí. A ver si... A ver si la luz lo capta. Y mirad como pigmenta. O sea, es una... Una pasada. Pues me estoy haciendo con él. Me estoy haciendo con ella. Y voy haciendo prácticas también. Pero bueno. Que le he dado uso. Porque esto... Esta sombra me la regaló... Una amiga mía. Olga. Y... Y bueno. Me está encantando. No tenía ninguna de esta marca. Y la verdad es que... Aquí pone... Ready. Supongo que debe ser... No sé. Vosotras que conocéis más esta marca. Se abre por aquí y pone ready. Igual es que yo le he abierto mal. No lo sé. Pero bueno. Así. Lo cerramos así. Pues bueno. Es esta paletita de aquí. También. Esta la he hecho servir un montón. Perdón. ¿Qué más? Mis polvos de luna. Mis polvos de luna no pueden faltar. Hoy los llevo puestos. Los llevo puestos por todo el rostro. Y cada día. Cada día que me he maquillado. Me los he puesto. Estáis cansadas de verlos. Son estos de aquí. Estáis cansada de verlos. Pero yo estoy enamorada. Yo me los pongo y no me doy cuenta que los llevo. Pero si realmente cuando tú sales a la calle y te toca el sol. Se te ve una piel radiante. Nada purpurinosa. Se te ve una piel súper radiante. Hay gente que tiene los meteoritos de Guerlain. Y lo ha comparado. Yo no los tengo. Pero si es verdad que es muy parecido. Pues vamos. Es que ahora yo contentísima con ellos. Pero es más. Es que los he utilizado cada día. Cada día que me he maquillado. Por todo el rostro. Porque a veces me lo habéis preguntado. Y yo me lo pongo con una brocha gorda. Por todo el rostro. Con esta. Con esta de polvos de Mercadona. Pues pum 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 pum. Me lo he puesto. Y ya está. Ay no os he sacado el colorete. Que más he utilizado. Bueno ahora lo saco porque lo tengo aquí. Otra de las cositas que he utilizado un montón. Y para el contorno. Para hacerme el contorno. Es de Make Up For Ever. ¿Vale? Vienen dos. Viene para hacer el contorno y los polvos. Que son como unos polvos translúcidos. Porque eso es lo más finito que hay. ¿Veis? Es esto de aquí. Bueno pues. Este para hacerme el contorno. Me queda divino. Hoy lo llevo puesto. Ya os digo que lo llevo hace rato. Desde que me he maquillado esta mañana. Me dura un montón. Y esto es como vamos. Estos polvitos son súper suaves. Para matificar. Vamos. No sé si lo veréis. Pero es que son. Son translúcidos completamente. Y este es un marrón mate. Mirad. También divino. O sea. No sé si aquí lo podréis ver bien. Pero bueno. Que yo lo utilizo para el contorno. Y lo he utilizado cada cada día. Aquí lo tenéis aquí detrás. Por si lo queréis ver. Y son los que utilizo ahora para el contorno. O sea que. Genial. Genial. Esto ya os lo he enseñado. Que es la paletita de Kiko. Sí. Vamos para allá. ¿Cómo iluminador? Pues he tirado por el. Soft and gentle de MAC. Es el que estoy utilizando todo el mes. Me lo he puesto más cerca. Y. Y es el que estoy utilizando. También estáis cansadas de verlo. Hoy lo llevo también puesto. A mí me encanta. Lo que sí que voy a hacer. Es cada 15 días. O una vez al mes. Ir cambiando. Porque tengo todavía los de Dior. Sin estrenar. Y entonces no quiero dejármelos. Por ahí. Lo voy a. Aunque sea para. Ir. Yo que sé. Los. Me los voy a poner. Aunque sean caros y buenos. Para eso los tengo. Y los voy a. A. A coger. O sea que. Ya os digo que. Este mes. Ha sido con el. Soft and gentle. De MAC. Como iluminador. Como base. Como base. Hoy también la llevo puesta. Y he utilizado. La de Sensei. La Fluid Finish. De Kanebo. Este de aquí. Con factor de protección 15. Este de aquí. El tono. El tono. El tono no lo veo. Sensei Fluid Finish. Es que. Aquí está. El Almond Beige. Este. Y de aquí. Vale. Pues deciros que es una base. Que me alucina. Me cubre imperfecciones. Es súper ligera de llevar. Pero a la vez me cubre. Que es lo que a mí me interesa. O sea. No me deja ninguna. Una clase de brillos. Yo tengo la piel mixta seca. Pero. Hay alguna base. Que ya os haré un vídeo. Que bueno. Yo parecía ahí. Una sartén. Con aceite. Entonces. Pues prefiero. Las bases mates. Luego yo ya me daré. Mi. Mi luz. Vale. Pero esta no. Esta es. Fluida Finish. Va súper bien. Para hacer fotografía. Para las que hagáis fotografía. Y le estoy dando. Una caña. Tremenda. Me encanta. Y ya os digo. Que a veces no me he puesto corrector. Y me ha tapado. Las pequeñas imperfecciones. Que pueda tener. Me las ha tapado. Y estoy súper. 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 Contenta con ella. Fue un regalo. No sé lo que cuesta. Pero es. Genial. Para darme luz. Como siempre. Pues. Me pongo la. La Skin Glow de Kiko. Ya está. Ya casi. 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 Bueno. Todavía me queda. Porque esto. Con un poquito. Que te pongas. Antes de la base. Hay veces que no me la he puesto. La verdad. También os digo. Depende de la crema hidratante. Que me haya puesto. Pues no me la he puesto. Pero si quiero dar luminosidad. Y la base que llevo. Pues me deja muy muy mate. Entonces. Pues sí que me la pongo. Es que a mí. O sea. No me gusta. Que me deje mate mate. Pero tampoco me gusta. El efecto glow. En la cara. Vale. Entonces. Pues es lo. Es lo que me pongo. También un 10. Cuando esté de oferta. Creo que ahora está. Pero bueno. No voy a ir por Kiko. Pero. Sí que la volveré a comprar. Porque me gusta mucho. Para delinearme el ojo. He utilizado este de Kiko. Que ya está casi casi en las últimas. Es este de aquí de Kiko. También lo utilizo cada día. Porque es súper práctico. Lo que encuentro que. No sé. Bueno. Ya apenas. No. Ya apenas. No. Es que ya está. Ya está en las últimas. Tengo que. Si le doy de lado. Sí. Todavía sale. Vale. Pero. Si no. Ya apenas. Yo. Cuentro que estos. Duran poquísimo. No lo sé. Mira que yo los cierro bien y tal. Pero a mí. Me duran poquito. Lo compré de rebajas. Me gusta. Lo llevo puesto. Vale. Me dura. No se me cae. Pero. No sé. Es que no sé. Si hace. Que igual. Si. Ya le toca. Que creo que lo tengo hace dos meses. Que lo utilizo a diario. Creo. Y. Pero no sé. Yo creo que estos. Duran poquito. No lo sé. Y ya para finalizar. Os quiero enseñar. Los tres labiales. Menos hoy. Que no lo llevo puesto. Que he utilizado más cuando he salido. Cuando he salido. O me he maquillado. Vale. Este de Lancome. Que ya os comenté en otro vídeo. Que me lo encontré. Cuando. Como estamos haciendo las reformas en el baño. Pues. En uno de los muebles. Tenía yo un neceser. Con cosas que bueno. Que se fueron directamente a la basura. Pero me encontré con este labial de Lancome. Que es el 231. Que yo le tenía un cariño tremendo. Lo utilizaba un montón. Pero luego me desapareció. No lo encontré. Imaginaros el packaging. Ya tiene su tiempo. Loli. Huele genial. Y es este color de aquí. Tan bonito. Mirad ya como está. Si está finiquitado casi. Pero a mí me tiene loca. Y es que además me encantaba a mí este color. Mirad. Es divino. Divino. Y me lo he puesto un montón. Cuando me lo encontré. Digo. Uuuu. Y además era uno de mis favoritos. Y mirad. Lo encontré. Y luego dos de los que he usado. Es el. El Russian Red de MAC. Que bueno. Que este lo conocéis todas. El Russian Red también me lo he puesto. Que lo pondré al lado. ¿Vale? Pues este también. Sabéis que me encanta. Que este año me ha dado mucho por los rojos. Y. En vez de utilizar. Fijaros. En vez de utilizar. El violeta. De MAC. Este mes me ha dado por utilizar. El de Peggy Say. El 460. Que es también otro violeta. Espectacular. Lo voy a poner. Aquí para que lo veáis. Me ha dado más por llevar este. Y ya está familia. Aquí os enseño. Todo lo que he utilizado. A ver. No os voy a enseñar ahora. Ni las cremas. Porque os quiero hacer un vídeo especial. De todo un tratamiento. Que he hecho. Me falta muy poquito. Para terminar. Unos productos. Porque os quiero dar toda la gama. Y quiero dar mi opinión. Entonces. Quiero acabarlo todo. Porque yo he preferido probarlo todo. Y aguantarme. Y acabarlo. Para en vez de haceros un producto exterminado. No, no. Voy a ir paso por paso. Con toda la gama. De esos productos. Y daros mi opinión. Entonces. Ahora sí que voy a empezar. Con otras cremas hidratantes. Y eso. Que entonces. Para. Creo que para mediados de febrero. Ya os podré. Ya os podré enseñar mi rutina. De día y de noche. Y entonces. Para. Para los. Cuando os haga los favoritos. Del mes de febrero. Ya sacaré. La rutina facial. Que esté utilizando. Vale. Pero ahora estoy terminando otros. Que no quiero que veáis. Porque quiero hacer el vídeo enterito. Y nada familia. Creo que este ya es el último vídeo que grabo. Hoy. He grabado tres. O sea que. Guay. Y. Y nada. Pues eso. Que es lo que decía. Que muchísimas gracias. A todas. Por todos vuestros comentarios. Por todo vuestro apoyo. Que. Que estoy súper feliz. Que. Que tengo hora. Para el médico. El día seis. Pero bueno. Ya me dio mi medicación. Esto me ha hecho un revulsivo. Aquí arriba. Que. Me siento nueva. Y acabo de empezar. O sea que. No os preocupéis. Cariños. De verdad. Pero. Vuestras palabras. Han sido para mí. Mucho más. Casi. Que la medicación. Que me ha dado el médico. Y con muchas de vuestras historias. He aprendido. Muchísimo. Y como veis. No he soltado ni una lágrima. O sea que. Feliz. Más feliz. Que una perdiz. Como dice. Mi hermanita Marian. Más feliz. Que una perdiz. Un besito muy fuerte a todas. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Que la próxima. Es para Nina. Lo que pasa es que no lo sabe. Pero ya ha llegado su cajita. Hasta luego. Chao. Chao. ¡Gracias!